La palabra exacta es exclusión social y le cuento porque es el trabajo más importante que se ha hecho en el mundo con 3 millones y medio de personas consultadas que tuvieron con problemas la ley penal, es un trabajo bastante reciente y demuestra que los factores de riesgo del delito, las causas generadoras son la exclusión social, el desempleo, la deserción escolar, la violencia en general como cultura y la violencia intrafamiliar en particular, la falta de la facilidad en el acceso a las armas de fuego, el excesivo consumo del alcohol y las drogas, la falta de rehabilitación social del condenado y por último, que fue reveladora, la falta de sentido de la vida en los segmentos juveniles.